eres la mujer más hermosa por naturaleza que he visto en mi vida decía el comentario cuando la notificación de facebook de aquel atractivo extraño apareció en el teléfono de alice se sintió halagada había sido publicado en una foto que un amigo de ella había subido mientras estaban de vacaciones alice hizo clic en su perfil el hombre era bien parecido ojos oscuros y espeso cabello negro evidentemente por sus fotos era un hombre que cuidaba muchísimo su aspecto físico debe ser un buen tipo para dejar un comentario tan reflexivo fue lo que pensó alice entonces decidió acercarse y presentarse sin tener idea que cuando enviara ese primer mensaje tu vida cambiaría para siempre y no para bien sería la presa de un acosador extrovertida amable y trabajadora son sólo algunas de las palabras que los amigos y familiares de alice usarían para describirla podía encantar a cualquiera con su bonito sentido del humor a donde quiera que fuera esta chica rápidamente hacia amigos tenía una manera de hacer que la gente se sintiera cómoda reír y bromear con ellos hacía que las personas que acababa de conocer se sintieran como si se conocieran desde hacía años nació el 24 de diciembre de 1991 hija de Sue Hills y Clive Rogos tenía dos hermanos mayores Nick y Emma y y un hermano menor Patrick la familia de seis estaba muy unida alice y sus hermanos se criaron en lancashire en el pequeño y tranquilo pueblo de tour langton se graduó de la universidad en 2014 con un título en ingeniería de diseño de productos y pronto consiguió un trabajo en la empresa de radiodifusión británica sky en newcastle esto en inglaterra alice se mudó a un departamento en gateshead prosperó en el trabajo y rápidamente llegó a amar la vida en aquel lugar por el otro lado treman dillon que comenzó a llamarse harry dillon cuando se mudó al reino unido era originario de la india hijo único criado en un devoto garci que esto es una religión monoteísta cuando se graduó de la escuela secundaria fue a la universidad para obtener un título en administración de estrategias como parte del programa de grado se le dio la oportunidad de estudiar en la universidad de queen margaret esto en edimburgo deseoso de descubrir una nueva forma de vida fuera de la india y durante algún tiempo lejos de sus padres que eran profundamente religiosos el hombre aprovechó la oportunidad de estudiar en el extranjero y con esto abrazó la vida del oeste especialmente disfrutando de la escena social libre de la atenta mirada de sus padres salía a bailar con muchísima frecuencia bebía demasiado en las salidas nocturnas y disfrutaba de la compañía de mujeres diferentes era el tipo de comportamiento que sus padres nunca habrían aprobado pero al estar tan lejos a harry no le preocupaba que se enteraran al graduarse de la universidad decidió alistarse en el ejército británico después de que los representantes vinieran en una visita de reclutamiento a la universidad queen margaret mientras estaba en el ejército harry ascendió al rango del lance corporal su primer periodo de servicio fue en afganistán donde sirvió en un papel que no era de combate y es aquí donde empieza una relación que iba a florecer entre comillas rápidamente mientras estaba destinado a afganistán harry usó facebook regularmente para mantenerse al día con amigos y familiares en india y en escocia fue en octubre del 2015 que estaba buscando entre las fotos de un amigo cuando se encontró con una foto de una chica bonita con cabello largo oscuro una sonrisa cálida y amable harry comentó la foto escribiendo lo hermosa que era no pasó mucho tiempo antes de que recibiera un mensaje de ella presentándose su nombre era alis rogos a partir de ese momento la vida de alis nunca volvería a ser la misma los dos comenzaron a intercambiar mensajes y luego a platicar por videollamadas varias veces a la semana harry en ese momento era dulce y encantador en línea y alis se enamoró perdidamente de él cuando él regresó al reino unido desde afganistán los dos se conocieron en persona por primera vez primero pasaron unas semanas agradables juntos en newcastle y luego en edinburgo donde se ubicaban los cuarteles de harry este hombre luego regresaría a afganistán para su último periodo de servicio y se iría por dos meses ya no salía con sus amigos y se volvió malhumorada con sus compañeros de casa sus roommates hasta que finalmente se mudó y se fue a vivir con su compañera de trabajo maxim mcgill para los amigos y la familia de alis quedó claro que su nuevo novio harry era la razón de los cambios en su personalidad y comportamiento al final resultaría que esta persona estaba lejos de ser ese hombre amable y reflexivo que alis conoció en línea en realidad era posesivo y controlador quería controlar todos los aspectos de la vida de ella desde con quien pasaba su tiempo hasta su apariencia a él no le gustaba que alis saliera a beber se maquillara o se vistiera para salir revisaba sus mensajes de texto y sus redes sociales cada vez que hablaba con otro hombre él acusaba de coquetear y de serle desleal por esto se volvió cada vez más aislada y solitaria muy lejos de la joven amante de la diversión que alguna vez había sido durante todo el tiempo que harry estaba tratando de afirmar su control sobre alis él usaba aplicaciones para coquetear y seducir a otras mujeres lo que es tinder y este tipo de aplicaciones se reunía con regularidad con estas mujeres que conocía para tener relaciones íntimas casuales y como todo un buen descarado no hacía ningún esfuerzo por ocultar a estas otras chicas de alis de hecho quería que ella supiera sobre esto quería ponerla celosa y esto ocasionó que a finales de julio principios de agosto del 2016 una mujer con la que harry había estado platicando en un sitio web de citas se puso en contacto con alis y fue entonces cuando ella decidió que ya era suficiente descaro por parte de este hombre y lo tenía que dejar sin embargo sacar a harry de su vida sería algo que se volvería imposible cuanto más trataba alis de apartar a harry de seguir adelante más la acosaba y atormentaba en las semanas posteriores a la ruptura harry la llamó le envió mensajes de texto y correos electrónicos constantemente a veces le suplicaba que regresaran diciéndole cuánto la amaba y que cambiaría otras veces era manipulador tratando de hacerla sentir culpable para que volviera a estar con él de hecho la amenazaba que si él se quitaba la vida sería culpa suya luego por otro lado estaban los mensajes amenazantes en los que le decía que tenía fotos comprometedoras que le había tomado en secreto y que si ella no volvía a estar con él las publicaría en línea al principio alis trató de ser amable pero cuando se dio cuenta de que esto no funcionaría comenzó a ignorarlo el enfurecido comenzó a llamar a la familia y amigos de ella y le suplicaba que intentaran razonar para que ella cambiara o para que ella le hablara sin embargo sabiendo que harry no era más que malas noticias le dijeron que por favor la dejara en paz la chica comenzó a recibir cartas en las que él escribía poemas sobre lo mucho que la amaba y la necesitaba luego estaban las cartas más amenazadoras en las que escribía cosas como te voy a ser mi esposa de hecho harry se las arregló para hackear las cuentas de redes sociales de alis y leer sus mensajes privados así sabía a dónde iba y con quién estaba hablando a principios de septiembre se enteró a través del facebook de ella que ya había comenzado a ver a otra persona un oficial del ejército llamado mike harry envió mensajes directamente a mike diciéndole lo terrible que era ella y que aparte ellos todavía tenían una relación y lo estaba engañando con él sin embargo ya para este momento mike sabía de la obsesión de harry por lo cual no le dio mayor importancia alis y mike se conocieron mientras ella visitaba a su hermana emma en alemania los dos se llevaron bien de inmediato y la relación siguió prosperando mientras tanto harry se volvía cada vez más celoso y obsesionado y a la vez acosador el viernes 30 de septiembre se hizo evidente para ella lo trastornado que se había vuelto harry esa tarde dejó un mensaje de voz en su teléfono suplicándole que por favor le devolviera la llamada cuando ella no llamó hizo el viaje de dos horas y media desde su cuartel en edimburgo hasta el departamento de alis en gateshead una vez que llegó tocó el timbre varias veces y luego se escondió unas horas más tarde trepó por la pared hacia el patio trasero y llamó a la ventana del dormitorio de alis que por cierto el piso que compartía con maxine estaba en la planta baja aterrorizada ella se asomó por la cortina y en la ventana había una caja de bombones y un ramo de flores entonces harry dejó otro mensaje de voz intentaba parecer de cierta manera relajado y casual pero su desesperación era una cosa evidente le dijo a alis que se había dado cuenta de que ella no quería hablar con él por teléfono así que condujo hasta gateshead para dejarle flores y chocolates y decirle que estaba arrepentido y que lo sentía por no dejarla en paz sin embargo el siguiente mensaje de voz la dejó helada dijiste que tipos como yo terminan matando gente como tratando de convencerse a sí mismo de que no era un psicopata repitió una y otra vez por teléfono no quiero matarte no tengo la intención de matarte terminó el siniestro mensaje de voz con un abrupto que tengas una buena noche ella estaba ya lo suficientemente asustada como resultado de este incidente que tuvo que llamar a la policía durante un buen tiempo lo había estado postergando tratando de restarle importancia dentro de su cabeza entonces tomó la decisión de llamar al 101 que el 101 es el número para casos que no son de emergencia en el reino unido estaba conmocionada por la llamada pero hizo todo lo posible por mantener la calma y ser educada el operador le dijo a alice que podía contratar a un abogado y obtener una orden judicial una orden de restricción o que harry podría recibir un aviso de información policial a lo que le llaman pin un pin significaría que si se acercaba a ella o se ponía en contacto de nuevo sería arrestado y esto fue lo que le explicó el operador entonces ali optó por la opción del pin un oficial llegó a la casa de alice el domingo 2 de octubre había llamado el sábado 1 de octubre poco después de la medianoche le aseguraron que no estaba perdiendo el tiempo y le tomaron la declaración si se comunica con usted nuevamente dijo el oficial ya menos de inmediato ali se sintió extremadamente aliviada por primera vez en meses se sintió a gusto sin embargo poco sabía ella que los avisos del pin no constituyen ninguna acción legal formal con esto sólo había logrado que harry supiera que alice se había puesto en contacto con la policía tiempo después un oficial llamó al cuartel de harry en edimburgo y pidió hablar con un superior se notificó a este superior del ejército que harry estaba recibiendo un aviso de pin a pedido de alice aquí hay que hacer un paréntesis algo que me resultó muy extraño fue que el oficial de policía no pidió hablar directamente con dillon sino que le pidió a su superior que le informara que le estaban dando el pin aparte de esto otra cosa fue que ni la policía de escocia ni la real policía militar fueron informados de que harry estaba recibiendo un aviso de pin la falta de participación de la policía para comunicarse con el mismo harry me pareció bastante rara realmente lo hizo sonar como si este hombre estuviera solamente recibiendo un regaño por haber acosado implacablemente a esta mujer sus colegas del ejército sus amigos incluso su médico le comentaron a harry que dejara de contactar a alice sin embargo no era de sorprenderse que este hombre los ignorara todos y se pusiera a armar un paquete para enviarle a ella en el paquete puso cuadernos fotos y una carta la carta tenía un tono hostil se quejó del hecho de que alguien lo había denunciado a la policía trató de hacerla sentir culpable escribiendo que le habían quitado su teléfono la computadora la laptop y su ipad lo cual todo esto era falso terminaba la carta escribiendo estoy metido en un montón de problemas pero espero que te sientas feliz ahora envío todo lo que tengo que me recuerda a ti ya que perteneces a otro hombre les deseo a los dos una vida feliz nunca volveré a entrar en tu vida que aquí si te fijas bien la palabra perteneces como que este hombre creía que esta mujer era un objeto que tenía dueño o algo así medio curioso pasaba por su cabeza la policía le había ordenado a alice que se pusiera en contacto con ellos y harry se comunicaba con ella de nuevo entonces el 7 de octubre cuando recibió el paquete eso fue lo que hizo pero en lugar de concentrarse en el hecho de que harry había violado el aviso de pin que le había emitido al contactar a alice sin embargo alice le explicó al operador que mientras harry decía en su carta que no volvería a contactarla lo había dicho esto ya varias veces antes y siempre la contactaba de nuevo era incapaz de dejarla sola dejarla en paz el operador en cambio comentó que haría que alguien la llamara para discutir qué hacer en estos casos alice en cambio estaba molesta con esta respuesta ella sentía que no comprendían lo asustada que estaba realmente ni parecían conscientes de lo que harry era capaz de hacer a pesar de que ella les había dicho lo extremo que se había vuelto el acoso y para este punto fue obvio lo inútil que era el aviso del pin como te mencioné anteriormente un aviso de pin no constituye ninguna acción legal la compañera de piso de alice maxine diría más tarde alice lo denunció a la policía fue al 101 a quien llamó y fue el telefonista con el que habló dijo que se sintió desesperada porque le habían hecho esta pregunta qué quieres que hagamos al respecto y ella contestó no sé por eso llamo porque me dijiste que si pasaba algo más debía ponerme en contacto entonces ella comentó que básicamente era una pérdida de tiempo haber llamado al 101 sin embargo como le habían prometido alice recibió una llamada de un oficial ese mismo día más tarde sobre el siguiente curso de acción en la llamada se le preguntó alice y le gustaría que arrestaran a harry que en mi opinión esto no debería haberse lo pedido a ella el oficial de policía que manejaba el caso debería haber visto la información que ella había dado anteriormente y haber tomado la decisión en base a esto sin embargo ella todavía estaba tratando de restarle importancia a la situación en su cabeza a pesar del miedo que tenía y contestó no no quiero que lo arresten por otro lado la madre de alice dijo cuando ocurrió la segunda llamada ella estaba devastada sentía que estaba sola que tenía que lidiar con eso ella misma entonces es lo que creo yo muy probablemente por eso dijo que no quería que lo arrestaran para el miércoles 12 de octubre habían pasado cinco días desde las decepcionantes llamadas telefónicas con la policía aunque alice todavía estaba asustada y desesperada por harry estaba haciendo todo lo posible por distraerse pensando en sus planes para el fin de semana pues mike venía de alemania así que finalmente tendría algo en que distraerse sería una distracción muy necesaria de todo lo que había estado sucediendo alice llegó a casa del trabajo y se fue directo a su habitación mientras le enviaba un mensaje de texto a mike comenzó a revisar su armario contemplando que se pondría para salir ese fin de semana poco sabía ella que mientras se ocupaba de sus asuntos en su habitación harry estaba en el patio trasero esta no era la primera vez en esa semana que había estado ahí sin el consentimiento de alice había estado ahí ya dos veces antes el 10 de octubre tomando fotos del patio trasero y las ventanas como reconocimiento estaba oscuro y ni alice ni su compañera de piso maxine tenía idea de que él estaba ahí esta vez sin embargo harry no sólo estaba ahí para tomar fotos había una ventana abierta en el piso por la que pudo trepar fácilmente no había duda que lo que estaba pasando por su cabeza en ese momento era si yo no puedo tenerla nadie podrá lo que pasó después de este momento no está del todo claro porque todo fue muy rápido el jurado en el juicio de harry más tarde diría que él que medía un metro ochenta probablemente se había arrodillado sobre la espalda de ella de un metro cincuenta levantó la cabeza y le cortó la garganta al menos seis veces cortando su médula espinal alice sufrió 24 lesiones que incluyeron heridas defensivas harry por el otro lado no sufrió ninguna herida finalmente maxine llegó a casa del trabajo y descubrió que la puerta principal del piso estaba cerrada cuando se dio cuenta de que no tenía su llave consigo trepó por la pared hacia el patio trasero y llamó a alice para que la dejara entrar sin embargo no hubo respuesta pero ella vio que había una ventana abierta por la que podía entrar una vez adentro fue recibida por una vista por un impacto horrible ahí yacía alice tendida en el suelo del baño dentro de un mar rojo maxine pudo decir casi de inmediato que alice ya no tenía vida que ya no respiraba su piel se había vuelto de un azul traslúcido y no respondía la fuente de la sangre era un corte profundo en su cuello maxine llamó rápidamente al número de emergencias y en la llamada implicó a harry como el responsable describiéndolo como un psicópata absoluto la policía y los paramédicos llegaron y los peores temores de maxine se confirmaron alice sería declarada sin vida en la escena el forense concluiría que falleció de una pérdida de sangre catastrófica como resultado de la rotura de la arteria carótida harry dillon fue arrestado en cuestión de horas en su cuartel en edimburgo al principio les dijo a los oficiales que lo arrestaron que no tenía conocimiento de lo que le había sucedido alice pero la evidencia en su contra ya era abrumadora al final resultó que harry había estado sentado en su auto afuera del piso de alice la tarde del 12 de octubre esperando que regresara a casa del trabajo mientras estaba sentado ahí le estaba enviando mensajes a una chica por tinder arreglando una cita para tener una relación casual esa noche o sea este hombre nunca se le quitó lo patán harry le quitaría la vida a alice entre el último mensaje de texto que le había enviado alice a mike a las 6 4 pm y maxim encontrando su cuerpo a las 6 y media pm luego huyó con el teléfono de alice y el cuchillo y se regresó a edimburgo una vez ahí descartó el cuchillo se deshizo de él no fue difícil para los detectives llegar a la conclusión de que él era el culpable sus registros telefónicos lo ubicaban en gateshead en aquel momento aparte descubrieron la sangre de alice en su volante por no hablar de su comportamiento peligroso y obsesivo en los meses previos a estos hechos el jueves 13 de octubre temprano harry sería arrestado y al día siguiente acusado en su juicio él subió al estrado durante dos días durante su testimonio mintió y comentó que álido había atacado con el cuchillo y terminarían luchando afirmó que ella se apuñaló accidentalmente en el cuello mientras él intentaba quitarle el cuchillo sin embargo el relato que dio harry era ridículo a pesar de describir la muerte de la chica que supuestamente amaba tan profundamente harry estuvo impasible y sin emociones durante todo el juicio claramente no sintió remordimientos así que después de deliberar durante menos de dos horas el jurado encontró a harry culpable durante su sentencia el juez paul stoan comentó no has mostrado ni una pizca de remordimiento desde el principio hasta el final de hecho estabas tan concentrado en hacer tu historia correcta cuando presentaste evidencia que olvidaste derramar una sola lágrima de cocodrilo el juez pasaría a describir el hecho como una barbarie absoluta en abril del 2017 harry sería condenado a cadena perpetua con un mínimo de 22 años por otro lado los padres de alis dirían creemos que su fallecimiento se pudo prevenir nos resulta difícil comprender que aunque alis describió en su primera llamada telefónica a la policía que estaba siendo acosada y proporcionó pruebas abundantes la policía y el ejército no pudieron apoyarla ni protegerla por otro lado un gran fracaso que aún no te he mencionado fue cometido por el ejército durante el juicio de harry se supo que el ejército no registró que él tuviera antecedentes de agresión doméstica al momento de entrar al ejército porque en otoño del 2012 él había acosado a un estudiante de 18 años de nombre enico de la misma manera que lo haría tiempo después con alis harry sería acusado de agresión pero después de que accedió a aceptar una orden de restricción el cargo fue retirado finalmente el funeral de alis se llevó a cabo el 7 de noviembre del 2016 este hecho dejó devastados a todos sus amigos familiares y compañeros de trabajo en un comunicado emitido por la familia describieron a alis como una amable inteligente y hermosa mujer estamos luchando por aceptar el hecho de que ella ya no está con nosotros amaba la vida amaba sus amigos amaba su trabajo tenía mucho por lo que vivir nada ni nadie podrá reemplazar la esto fue lo que dijo su familia es empezar 0 y esto es el misterio